La, 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 la Ya quiero que sea mañana pa' volver a repetir lo que viví hoy Te busco en el colegio donde tú siempre me esperas porque soy tu baby boy De mi no te demores, que voy a hacer que te enamores Entre mi plazo no te quiero sentir, porque tengo mucho loco para ti Porque tu eres mi nena, y por siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Porque tu eres mi nena, y por siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Son los momentos cuando hablamos con la luna, sin darnos cuenta miramos salir el sol No te comparo porque como tu ninguna, y por primera vez puedo creer en el amor Solo tu y yo, viajando por el mundo Solo tu y yo, juntitos por el mundo Ella es mi nena, y yo soy el dueño de sus besos, y desde que la vi ella robó mi corazón Nunca me jodan porque sé que todo es un proceso, y si me pelea siempre tiene la razón Ella es la misma que controla mi sistema, y you're the only one And I want you here forever, si la invito nunca me dices que no Baby hold me down, I never let you go Porque tu eres mi nena, y por siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Porque tu eres mi nena, y por siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Este es la L La 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 Lalalalalala La, 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 la. Soy lo Detroit, los verdaderos, la Sepa y la L. Jumbo, el que produce son, Turrán, el Orfanato, el Ingeniero. Los de la Fórmula. ¿Que no? ¿Que no? La, 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 la.